¡Me sube, me sube, me sube! ¡Me sube, me sube, me sube! ¡Me sube, me sube, me sube! ¡Me sube! En este momento, viene entrando el presidente obrero venezolano, revolucionario y él más que nunca, y chavista Esta revolución no termina sigue avanzando por la frente arriba unidos de la mano, nosotros caminamos recuperando el sueño de Bolívar y dominación en una sola fuerza y tú no es el valor de independencia hoy somos una sola voz chavista querida Venezuela es una patria socialista ¡Me sube, me sube, me sube! ¡Me sube, me sube, me sube! ¡Me sube, me sube, me sube! ¡Me sube, me 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 sube. ¡Que viva Venezuela! ¡Se la perdieron! ¡Se la perdieron! Yo quiero escuchar un grito fuerte de los chavistas para nuestro presidente chavista, Nicolás Maduro. En el 92, nació en Venezuela un movimiento, un grito de paz está entre nosotros, y nuestra bandera es un sentimiento que no morirá. Y ha convertido a mi nación en una sola fuerza un grito enmacipador de independencia hoy somos una sola voz chavista que grita Venezuela, es una patria socialista Jesús, Jesús, Venezuela no Jesús, Jesús, Latinoamericano Jesús, Jesús, somos los chavistas lo que estamos de fiesta es nuestra patria socialista Pesú, 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 Pesú Pesú, 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 Pesú Pesú, Pesú Pesú, Pesú, Pesú ¿Dónde están los del Pesú? Allá viene el venezolano, revolucionario y sobre todo Chavita Y es que esta revolución no termina, sigue avanzando con la frente arriba Unidos de la mano nosotros caminamos, recuperando el sueño de Bolívar Que ha convertido en mi nación, nació la fuerza, que no es el valor de la esperanza Hoy somos una sola voz, Chavita, que deja ver el sueño de su mano, Chavita En este momento unimos nuestras manos, miramos al cielo Y sonreímos y cantamos juntos Nuestro comandante nunca morirá Este sentimiento siempre vivirá ¡Viva Chávez! Y he convertido en mi nación, nació la fuerza, que no es el valor de la esperanza Venecia, hoy somos una sola voz, Chavista, que guita Venezuela es una patria socialista Pesu, Pesu, Pesu puede, venezolano Pesu, Pesu, Pesu puede Domingo, concluye de esta manera esta música que ha amenizado y que ha recibido al presidente del Partido Socialista. Unido de Venezuela. Continuamos transmitiendo a esta hora, reiteramos, desde la Plaza Diego Ibarra, el presidente de la República se encuentra en compañía de la primera combatiente de la República, Cilia Flores y demás integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vive a esta hora. Estamos de fiesta en la Plaza Diego Ibarra. Porque así como siempre lo digo, nosotros en el Partido Socialista Unido de Venezuela somos una gran familia. ¿No es así? Somos una gran... ¡Familia! ¡Como dice! ¡Familia! ¡Como dice! ¡Familia! Así es, una gran... ¡Familia! Con cariño, con amor, con trabajo. Hemos vivido cualquier cantidad de momentos difíciles, pero los momentos difíciles a nosotros nos fortalecen, nos unen más. Como decía el comandante Eterno, el comandante Chávez, unidad, unidad, unidad de los patriotas. Y además, renovada, una revolución renovada por la juventud. Y aquí está con nosotros el defensor del legado del comandante Eterno, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Hay que felicitar a cada uno de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que han recorrido todo el país, casa por casa. Que han estado en los 200 corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en cada uno de los sectores populares. Hay que felicitar a los CLP, a los círculos de lucha popular, a las unidades de batalla Bolívar Chávez, a cada uno de los hombres y mujeres y jóvenes que una vez más se comprometen con este legado. No ha sido fácil y no será fácil, pero siempre vamos a vencer, porque hoy en día, gracias al comandante Eterno, despertamos compañeros. Despertamos para más nunca callar. Tenemos conciencia propia y sabemos a qué nos enfrentamos. Quiero de inmediato, para no extenderme, llamar al alcalde de Caracas, al alcalde de Libertador, al jefe de campaña, como lo ha bautizado el presidente Nicolás Maduro, invicto. A un hombre que ha entregado su vida por esta revolución, a un hermano, a un compatriota, a un camarada, nuestro hermano Jorge Rodríguez. Un aplauso para él. Pueblo de Caracas, vamos circuito por circuito, ¿dónde está el circuito 1? ¡Circuito 2! ¡Circuito 3! ¡Circuito 4! ¡Y el circuito 5, ¿dónde está? ¡Circuito 5! ¡Hace una media hora, nuestro presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y presidente de la República, me señalaba, que frente al entusiasmo que estaba habiendo aquí, en esta plaza y barra desbordada de pueblo, desbordada de caracas, desbordada de emoción, él no podía sino venirse para acá con ustedes, a dar un saludo, a comunicarse y a ver las caras de los responsables de la gran victoria, el próximo 6 de diciembre, hermanas y hermanos. Ha sido una jornada hermosa, la que han vivido nuestras candidatas y nuestros candidatos. Los candidatos, las 1.162 mujeres, hombres, jóvenes, adultos, que se regaron por todo el territorio, que visitaron 2 millones de hogares, que estuvieron en los 200 corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que estuvieron en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, todos como hermanos, todos apuntando hacia la victoria. Y aquí en Caracas, aquí los vemos a nuestras muchachas, a nuestros muchachos, a nuestras mujeres, a nuestros hombres. Con ellos vamos a la victoria, con ellos a la conquista del futuro, el próximo 6 de diciembre. Hermanas y hermanos, es muy importante en esta gran cierre de campaña aquí en Caracas, que recordemos la necesidad de ir a votar el próximo domingo 28 de junio, muy temprano, por las candidatas y los candidatos de la patria, saber cuáles son los centros de votación, colocar un mensaje de texto al 24-06 con el número de cédula, y que nadie se quede en su casa, que todas y todos muy temprano salgan a votar el próximo domingo. De verdad, felicito al pueblo de Caracas, felicito a las candidatas y felicito a los candidatos. Todos somos hermanos y el lunes amanecemos los chavistas, más unidos que nunca, más fervorosos que nunca, con llaves más que nunca en nuestros corazones. Hermanas y hermanos, para que salude a esta hermosa asamblea, quisiera dejar en el derecho de palabra al presidente de nuestro partido, a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. ¡Que viva Caracas! ¡Que vivan los candidatos y las candidatas de la patria! ¡Que viva la juventud! ¡Que vivan las mujeres! Tremendo cierre de campaña, se está haciendo a esta misma hora y durante estos dos días en todo el país yo voy a pedir para que bajen las pancartas, por favor. Vamos a bajar las pancartas para vernos, para vernos la cara. Bajen las pancartas, por favor. Bajen las pancartas y levanten su corazón de patriota, de chavista, de bolivariano. Bueno, yo quiero, miren ustedes, yo quiero que les demos un reconocimiento, oído, un reconocimiento. Escuchen. Sé que hay mucha pasión y emoción aquí, pero quiero que me escuchen bien y todo el país que nos está viendo de este momento, por la radio, nos están escuchando en todo el país y nos están viendo en televisión inclusive en América Latina y el Caribe a través de Telesur. Yo quiero quítense de aquí ustedes, por favor. Yo quiero que ustedes le vean el rostro a estas mujeres, a estos hombres, a estos muchachos, a estas muchachas. Ellos se han ido a recorrer cada palma o del territorio de la patria. Yo quiero un gran aplauso de reconocimiento al trabajo que han hecho los candidatos y candidatas de la patria. Los candidatos y candidatas de la unión popular, de la unión revolucionaria. Y ahora tenemos que gritar a partir de hoy que cierra la campaña y el 28 hay que ir a votar, hay que gritar en una sola voz ¡el pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! Jorge Rodríguez lo ha descrito muy claramente hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Nosotros estamos en la calle permanentemente y Jorge lo ha dicho claro. Yo estaba recibiendo hoy a una delegación de la República Islámica de Irán. Firmamos un conjunto de acuerdos de nuevos proyectos de desarrollo científico, tecnológico, industrial, comercial. Firmamos un crédito abierto que comienza a ejecutarse ya de 500 millones de dólares para oxigenar el abastecimiento necesario para el pueblo venezolano de los productos que nos niega la guerra económica. yo terminé y estaba viendo la televisión en una reunión de trabajo aquí en Miraflores en mi oficina de trabajo y cuando vi la pantalla Margarita de bote en bote Margarita el pueblo en la calle gritando victoria Maracay y los vi ustedes aquí en Caracas aunque no estaba previsto que yo viniera a este acto llamé al alcalde Jorge Rodríguez y le dije yo quiero ir a la plaza Diego Ibarra para compartir con el pueblo de Caracas este espíritu de victoria de unión de trabajo de lucha de lucha permanente que debemos tener de militancia en la vida en la patria además es lo menos que podíamos hacer participar de este hermoso acto hoy viernes 26 de junio faltan 48 horas para las elecciones primarias de base ustedes van a ir a votar el domingo levanten la mano los que van a ir a votar el domingo para elegir los candidatos de la patria bueno yo les recomiendo lo siguiente compatriota fíjense aquí ustedes tienen hombres mujeres mujeres mírenlos aquí no sé si hay una cámara que pudiera tomar aquí están miren estas mujeres estos hombres que ustedes ven aquí no sé si habrá una cámara que los esté tomando bien bueno vente para acá camarógrafo ven acá levanta la cámara toma aquí miren aquí están estos candidatos candidatas son hombres y mujeres del pueblo es la juventud del pueblo fueron postulados por ustedes en la base ahora le toca a ustedes decidir quienes van a ser los diputados y diputadas de Caracas y de todo el país el voto de ustedes es determinante el próximo domingo 28 de junio ustedes saben donde les toca votar el que no sepa préstame un teléfono ahí el que no sepa el que no sepa marca marca su teléfono celular saquen el teléfono celular para verlo 24 06 manda un mensajito al 24 06 cha 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 mándalo pones tu número de cédula ¿verdad Jorge? Jorge Rodríguez Gómez en el 24 06 en el 24 06 pones tu número de cédula y te aparece el centro de votación donde hay que ir a votar el próximo domingo 28 de junio es un compromiso es como el amor el amor se ejerce se renueva permanentemente o se muere el compromiso con la patria con el legado de Chávez se tiene que renovar permanentemente para que esté vivo vivo permanentemente 28 de junio les toca a ustedes hacer una tarea tremenda ya ustedes han hecho el trabajo candidatas candidatos han hecho un trabajo extraordinario el próximo domingo solo uno de ellos en cada circuito será candidato o candidata así que cuando se dé los resultados de las elecciones en el circuito uno en el circuito dos en el circuito tres en el circuito cuatro en el circuito cinco cuando se den los resultados lo primero que tiene que hacer los que no sean favorecidos con la victoria es ponerse al servicio de la compañera o el compañero que sea victorioso en las elecciones es lo primero es lo primero que hay que hacer ustedes están claros en eso y yo lo dije y lo ratifico aquí todos los candidatos y las candidatas que han participado en este proceso de base muchachos y muchachas todos ustedes vente para acá soy director de cámara ponte aquí como ponla visual de como yo los estoy viendo a ellos todos tienen los ojos hermosos pues los tienen brillante de vida de patria de libertad de igualdad de socialismo de chavismo todos ustedes tienen el brillo de la patria aquellos de ustedes o aquellas que no sean candidatos oficiales porque no sean favorecidos con el voto mayoritario yo quiero que trabajen desde el propio domingo con la presidencia de la república en el sistema de gobierno popular en todos los circuitos del país visitando los urbanismos llevando las soluciones a los corredores de la gran misión barrio nuevo barro tricolor ayudándome a que las misiones y grandes misiones lleguen a los barrios a los urbanismos lleguen hasta el último rincón de la patria así que desde ya yo puedo anunciar que aquellos que no sean victoriosos van a seguir haciendo su trabajo por el pueblo que los ha apoyado y los ha acompañado en toda esta jornada bueno fíjense ustedes ustedes se pueden quedar aquí tranquilamente celebrando bailando cantando a las 7 de la noche pueden ver el juego por TV Argentina Colombia así va hoy es viernes pues más tarde se pueden tomar una malta fría o un papelón con limón con bastante limón y bastante hielo papelón con limón para la garganta porque ustedes se ríen eso sí tienen que llegar temprano cada quien a su casa y cumplir las normas ¿verdad? para que lleguen a su casa a mi saludo a este muchacho con su bandera de Venezuela que Dios te bendiga que Dios bendiga a los niños y a las niñas de la patria y a la juventud ahora fíjense ustedes fíjense ustedes fíjense ustedes aquí tenemos una muestra para Venezuela entera que nos mira nosotros nos atrevimos a convocar una elección primaria en todo el país yo les pregunto ustedes saben a esta altura quienes son los candidatos de la derecha golpista quien seleccionó y decidió las candidaturas de la MUT los mismos dinosaurios de siempre la misma corruptela del pasado que destruyó este país muchachos juventud por eso yo me siento orgulloso y feliz de que este proceso electoral interno haya marchado tan bien como marchó y me siento orgulloso de estas mujeres de estos hombres y de estos jóvenes que están aquí fíjense ustedes ustedes saben que queda aquí verdad aquí está la sede del CNE ayer la presidenta del CNE decidió algo que es histórico el CNE como poder electoral del país decidió que por lo menos el 40% de las candidatas para ser diputadas de asamblea nacional tienen que ser mujeres por lo menos el 40% yo quiero decir que desde hoy con ustedes aquí presente manifiesto todo el apoyo de las fuerzas patrióticas y revolucionarias a la decisión del poder electoral del que el 40% de las candidaturas sean mujeres un aplauso del pueblo venezolano a la igualdad de género a la equidad a la oportunidad a las mujeres para que asuman liderazgo las mujeres son capaces yo diría a veces son más capaces que nosotros mismos los hombres por su amor por su sensibilidad por su honestidad es difícil conseguir una mujer corrupta porque su propia sensibilidad la lleva a la honestidad de manera natural fíjense ustedes muchachos candidatos candidatas nosotros estamos garantizando por lo menos la mitad de nuestros candidatos de nuestras candidaturas por lo menos la mitad el 50% van a ser mujeres capaces líderes de las bases por eso entre las mujeres la juventud y la experiencia de aquellos que ya pasamos de 50 años tiene razón la consigna que han lanzado ustedes experiencia y juventud fíjense que hoy salió la derecha a rechazar la decisión del poder electoral de llevar aunque sea 40% de mujeres ellos no llevan ni el 5% de mujeres en su candidatura de dinosaurio y juventud menos la mut lo que hace es utilizar a la juventud pero cuando llegan las elecciones le niegan la participación a los jóvenes para que vayan a los puestos nos demando nosotros podemos decir orgullosos los bolivarianos los chavistas podemos decir seguros y orgullosos que la mitad por lo menos de nuestros candidatos van a ser jóvenes entre 21 y 30 años ahí está la juventud de oro que se ha levantado estos años sintámonos orgullosos la pasión la pasión que llevamos en nuestro corazón en nuestra alma es la pasión de la presencia de los ideales más justos que jamás se hayan defendido en esta patria 1816 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 bueno salgan a buscar los votos el domingo 28 de junio a buscar los votos a la calle y que el pueblo decida sólo el pueblo decide 28 de junio el 28 de junio es apenas el primer paso rumbo a unas elecciones que han sido fijadas para el 6 de diciembre el 28 de junio ustedes en las bases tienen que elegir a los mejores a las mejores para que nuestras candidatas y nuestros candidatos vayan el 6 de diciembre a las elecciones parlamentarias y tengamos una gran victoria del pueblo de la revolución bolivariana construir gestar la victoria 28 de junio 6 de diciembre dos fechas dos momentos para ir afirmando las claves de la lucha por la construcción y consolidación de la revolución bolivariana que nos dejara el comandante Hugo Chávez yo puedo decir hoy aquí viendo esta foto maravillosa de nuestro comandante Hugo Chávez ahí está Chávez viendo esta consigna el presente es de lucha decía el comandante Chávez yo puedo decir frente a ustedes viendo esta pasión esta energía esta juventud estas mujeres desbordadas en la calle comandante Chávez es cierto lo que decimos siempre valió la pena y ha valido la pena la lucha por rescatar el proyecto original de Bolívar es cierto cuando decimos de nuestro corazón Chávez vive Chávez vive y vive independencia y patria socialista que vivan que vivan las elecciones primarias que vivan los candidatos y candidatas de la patria que vivan los ganos de Hugo Chávez que vivan la juventud que vivan las mujeres que vivan los hombres que vivan Robert Serra que vivan nuestros mártires que vivan Caracas y que viva la patria amada de Venezuela gracias camarada vamos el 28 de junio a votar en familia y a construir la gran victoria del 6 de diciembre buenas noches hasta la victoria siempre bien escuchaban ustedes al presidente del partido socialista unido de Venezuela Nicolás Maduro quien destacaba que aquellos precandidatos y precandidatas que no resulten electos en estos comicios internos de la tolda roja a celebrarse el próximo domingo 28 de junio serán incorporados a la presidencia de la república para continuar trabajando y ayudar a que los distintos programas sociales creados por la revolución bolivariana lleguen a los distintos rincones del país también ha dicho que manifiesta todo su apoyo por parte de las fuerzas patrióticas y las alianzas del gran polo patriótico a la decisión que tomara el máximo ente comercial el CNE el día de ayer donde afirmaban que el 40% de las candidaturas deben ser llevadas por mujeres venezolanas el presidente del partido socialista unido de venezuela ha manifestado su rotundo apoyo a esta decisión también ha llamado ha exhortado a la militancia activa del PCV y a todos los simpatizantes así como a todo aquel que esté inscrito en el registro electoral permanente a que acudan a los centros de votación y que su voto es determinante para los candidatos y candidatas que serán electos el 28 de junio y que se medirán en las próximas elecciones de carácter parlamentario a celebrarse el próximo 6 de diciembre en nuestro país ha dicho él que es un paso previo para construir para gestar la victoria de las elecciones parlamentarias Diego Barra un evento a casa llena donde los precandidatos y precandidatas aspirantes a ser candidatos a la asamblea nacional el próximo 6 de diciembre cierran su campaña electoral el día de hoy a las 12 en punto de la noche vence el plazo en estos momentos el jefe de estado venezolano el presidente del partido socialista unido de Venezuela comparte con los precandidatos se toman algunas fotos para que quede en registro este momento histórico este cierre de campaña donde durante un mes los precandidatos y precandidatas se han visto cara a cara con el pueblo venezolano han exaltado cuál es su labor y cuál va a ser el rol de llegar a la asamblea nacional cuál es el que vamos a cumplir y este ha sido el de continuar con el proyecto histórico de la revolución bolivariana gestado por el comandante Hugo Chávez líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez también el presidente de la república indicaba a todos los que deseen ejercer su derecho al voto este domingo que algunos centros han sido nucleados y que por ende deben enviar un mensaje de texto al número 2406 con su número de células de identidad sin puntos para que este sistema le indique dónde deben ejercer su derecho al voto es la información que tenemos a esta hora desde la plaza Diego Barra y con ella regresamos en contacto a los estudios adelante